El IBEX 35A está más cerca todavía de cerrar el año en positivo tras subir un 2,7% en el acumulado semanal. La bolsa española necesita cerrar por encima de los 9.544 puntos para cerrar el año con ganancias. Este viernes el IBEX se ha revalorizado un 0,77% y se ha situado en los 9.412 puntos. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, señala que lo que realmente importa de esta sesión es que volvemos a tener otro máximo creciente. Repsol ha sido el valor que ha liderado las subidas con un avance de casi el 4% debido al empuje del precio del petróleo que a la hora del cierre del mercado europeo cotizaba con subidas. Acciona ha sido el segundo valor con mejor comportamiento del selectivo con casi una subida del 3%. Por lo que respecta al sector bancario, este jueves celebró la subida de tipos de la FED, sin embargo, el viernes ha cerrado con signo mixto. Así destaca las subidas de BBVA y Banco Santander, pero en el otro lado tenemos a Bankia que ha sido el farolillo rojo de la sesión después de que ayer cerrara con avances de más del 6%. Este viernes también hay que destacar en el mercado de divisas que el euro y el dólar están cada vez más cerca de la paridad. El euro se intercambia a estas horas a 1,047 dólares. Después de rebotar, ya que esta madrugada ha marcado mínimos de 21 meses. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.